Buenas tardes mi nombre es Sarita Figueroa y soy coordinadora del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En esta oportunidad me contacto con ustedes para comentarles que el Consejo Interuniversitario Nacional realizó una propuesta a todas las universidades que trabajan con la plataforma educativa Moodle para acercarles la posibilidad de acceder a la Biblioteca Digital y Libro sin costo durante el año 2020. El CIE trabajó en esta propuesta y ahora nuestra universidad tiene acceso autorizado a través de una URL referida al contenido de la Biblioteca Digital. Esto significa que los usuarios registrados en el campus 11 pueden acceder mediante un enlace directamente desde nuestro sitio. Para poder acceder a la biblioteca vamos a seguir unos pasos sencillos que les voy a comentar y mostrar a continuación. Bueno lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página web de la universidad. Aquí tenemos el link que nos lleva al campus virtual 11. Una vez que estamos en el campus virtual tenemos que identificarnos en la plataforma. Para eso utilizamos el botón acceder. Esto nos lleva a una pantalla donde vamos a ingresar nuestro nombre de usuario, la contraseña y accedemos al sitio. Aquí estamos identificados en la plataforma del campus virtual 11. Podemos ver que ahora tenemos el bloque de libro, en donde tenemos el enlace que nos va a llevar a la biblioteca y además material de consulta como videos tutoriales y un manual de usuario. Una vez que activamos ese enlace, la primera vez vamos a registrarnos y crear una cuenta en la plataforma el libro. Para ello utilizamos nuestro correo electrónico, nombre, apellido, creamos una contraseña y esto nos va a permitir acceder de aquí en más a la biblioteca digital. Por cualquier consulta nos pueden escribir a siad.edu.ar. Hoy las principales universidades del mundo están utilizando el libro para permitir que sus profesores y estudiantes accedan a contenido universitario de calidad. Esto es un aporte muy importante para nuestra comunidad educativa ya que permite a los docentes y a los estudiantes acceder a bibliografía digital legal y de uso trazable por parte de la institución. Espero que les haya sido de utilidad y que puedan aprovechar este nuevo recurso en nuestro entorno.